Bueno, ahí se había programado ya una interrupción, lo que era la zona, digamos, sur de la localidad, lo que era Villa Castelar, Villa La Gloria, lo que es la parte de los molles, toda esa parte se había programado un corte para instalar un equipo nuevo y cambiar unos vanos de línea de media extensión, así que se instaló un reconectador, un reconectador, un equipo electrónico, se sacó un viejo seccionador de XS, digamos, fusibles, bueno, la idea es pasar a la protección ya, a una protección electrónica de mayor velocidad, de mayor seguridad, que es programable, que tiene varios beneficios, digamos, que no tiene un equipo mecánico y a fusibles, así que bueno, es un salto en tecnología interesante que va a favorecer mucho toda la zona, que la idea es afianzar y fiabilizar el servicio que tenemos en ese lugar, así que bueno, la idea es ir progresando, tenemos algunos cortes programados que eran antes del verano, y bueno, este era uno de los cortes que se tenía que hacer para agregar un poco de tecnología en la red y bueno, darle seguridad y fiabilidad también al servicio, la idea es tener un poco más de protecciones en lo que es electrónica, por la velocidad que tiene, la programación y la calidad, digamos, del servicio que puede llegar a prestar, digamos, también se cambió un par de vanos, que son de cable de aluminio, que era de sección de 16 milímetros y se pasó a 50 milímetros, para poder darle más, digamos, sección al transporte y tener más cantidad de energía, que es, digamos, al tener una sección menor, los cables pueden transportar menor cantidad de energía, y es un corte que se había programado ya del otro día, bueno, hubo un error en el aviso, eso lamentablemente tuvo una falencia en el aviso, que no salió en tiempo y no salió en forma, pero bueno, se va a ajustar ya para el próximo corte que se haga, no tiene que volver a pasar esto, así que bueno, es un, digamos, un trabajo que es importante, digamos, que es importante para la zona y bueno, estamos contentos ya que tener un equipo nuevo y de mucha calidad, digamos, para el tema servicio.